Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, ya que tan de moda están los room tours, yo voy a hacer mi propio room tour. Bien, como ves aquí, esta puerta de aquí es la corte, esta puerta de aquí es el laboratorio. Empezamos por la corte. Como podéis ver, muy amplia. Aquí tenemos a Carly. Eh Carly, a tixa pronto se toque. Aquí, abrid, tenemos un comedor con una mesa para dos comensales. Al fondo tenemos el dormitorio, el baño y ahí tenemos la bodeja. Carly, ¿qué tal? Ainda me va a escapar el caray de Carly. Bueno, y ahora vamos por el laboratorio. Bueno, aquí tenemos el menú de la tarde-noite encargada directamente de Carly. Y en este laboratorio no se corta coca ni moito menos, pero sí se maneja ZZ Cobre, Rodomil, Omical, tenemos una sulfatadora de man, dos desbrozadoras, ferramenta de man... Bueno, o que todo hombre recién casado querría tener. Bueno, aquí remato mi room tour. Corto, pero bueno, bastante interesante. Y... Vémonos en próximos vídeos. Los videos. ¡Suscríbete al canal!